Chicos, como ya sabéis, esta temporada 3 está acabando ya y por lo tanto va a comenzar la siguiente. Pues bien, si ahora mismo vas abajo del vídeo, le das like y te suscribes al canal, simplemente darle like a este vídeo y suscribirse al canal, puede ser que consigas el nuevo pase de batalla totalmente gratis, para que puedas conseguir las nuevas skins, picos, aladeltas y demás. Este pase de batalla, la verdad que es bastante especial por todas las cosas que trae, como por ejemplo, meteoritos, superhéroes y las demás cosas que descubriremos en este vídeo. Así que yo no me perdería la oportunidad de tener este nuevo pase de batalla totalmente gratis, simplemente dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Y chicos, sin nada más que decir, comenzamos con el vídeo. Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale, en el que con el motivo de este fin de nuestra temporada y el inicio de la siguiente, he pensado que os podría molar ver los secretos que tiene este nuevo pase de batalla. Hoy vamos a ver las 6 cosas que no sabías sobre el nuevo pase de temporada en Fortnite Battle Royale. Y nada chicos, espero que disfrutéis con este vídeo, que es que la verdad que todo el mundo está esperando que saquen ya este nuevo pase de batalla por todas las cosas que va a traer. Y básicamente empezamos con la primera cosa que no sabías sobre el nuevo pase de batalla. Vale pues chicos, la primera cosa por la que vamos a empezar este vídeo es la temática del nuevo pase. En este punto, todo el mundo pensaba que estas nuevas skins iban a ser como dinosaurios, ninjas o incluso aliens. Pero es que de momento no tenemos ninguna de estas 3, sino que este nuevo pase va a estar basado en superhéroes y villano. Estos últimos días en Fortnite hemos estado viendo muchos personajes, los cuales tienen que ver con este nuevo pase. Y que no os preocupéis que los veremos con detenimiento en el siguiente secreto. Básicamente un usuario en Reddit ha dicho hace cosa de 4 o 5 días que este nuevo pase de batalla iba a tratar sobre superhéroes y villanos. Pero es que ahí no queda la cosa, sino que también ha dicho que en este nuevo pase íbamos a tener 2 skins de superhéroes y 2 skins de villanos. Lo cual me lo puedo creer bastante por las nuevas skins que estamos viendo en Fortnite, como por ejemplo la visión de acero. Y es que esto es bastante increíble porque es que este usuario ha filtrado todas las nuevas cosas que iba a tener el pase de batalla justamente antes de que Fortnite empezase a revelar los nuevos personajes. Así que sí chicos, puede ser que algunos de vosotros no supierais que en este pase también iba a haber villanos y que en total de skins en este pase tendríamos 2 superhéroes y 2 villanos. Vamos a pasar ahora hacia la siguiente cosa que no sabías. La siguiente cosa que vamos a ver ahora serían los personajes de este nuevo pase. Para empezar chicos, tenemos una imagen en pantalla con todos los personajes que se han revelado de este pase. Todos estos personajes, menos la chica de la izquierda del todo, son superhéroes o es que se pueden relacionar con superhéroes y tienen todos ellos algo en común. Empezando por la derecha, la primera skin que tendríamos sería Flash, un superhéroe que se caracteriza por tener una super velocidad. A su izquierda tendríamos una chica que sería la Mujer Maravilla. Y después, el tercer personaje sería una skin que podría estar basado en Aquaman, básicamente por la forma de la cara y su mirada. O también, esta skin podría estar basado en un personaje de Overwatch. Estos 3 superhéroes se relacionan entre sí porque todos ellos pertenecen a la Liga de la Justicia, que es básicamente un equipo o un conjunto de superhéroes que como digo están estos 3. Y donde quiero que veáis por qué Epic ha escogido a estos 3 superhéroes y no a otros, es porque una empresa asociada con Epic, que se llama Tencent, ha recibido los derechos para usar estos superhéroes en un nuevo videojuego que está creando. Y bueno pues, la última chica que no era un superhéroe podría estar relacionada con el mundo del graffiti, ya que como veis, lleva una máscara de gas en su cuello. Así que chicos, puede ser que no muchos de vosotros supierais la relación que tendrían estos personajes y el por qué Epic los ha escogido así. Pasamos a la siguiente cosa que no sabías. Pues bien chicos, vamos a ver ahora el easter egg oculto del superhéroe Thor. En pantalla chicos, tenéis la nueva imagen que se acaba de publicar en el Twitter oficial de Fortnite, en el que podemos encontrar 4 personajes. El personaje del medio sería como una especie de robot o algo mecánico, a la derecha tendríamos la nueva skin de visión de acero, a su izquierda tendríamos el agente de élite, que es una skin del anterior pase, imagino, y el que está a la izquierda del todo es desde luego el más interesante. Seguramente la mayoría de vosotros sabéis quién es Thor. Es básicamente un superhéroe que se caracteriza por tener mucha fuerza y por su martillo, el martillo de Thor. Pues chicos, siguiendo un poquito las pistas de nuevo, en una de las fotos anteriores en las que revelaban un nuevo personaje, teníamos un mensaje oculto que nos daba Fortnite. Mira cada esquina, caja y cada arbusto. Y esto, al menos a mí me lo parece, es como si fuera una misión de este pase de temporada. Y es que esto es muy interesante porque si nos vamos a la localización que estáis viendo por pantalla, vais a encontrar un puente. Pues bueno, lo interesante viene debajo del puente. Tenemos tres coches, uno negro, luego el siguiente sería rosa, y el último coche, que es el importante, que tiene dos cajas. Básicamente, en la caja que está en el suelo va a aparecer una palabra escrita. Esa palabra es Thor, haciendo referencia, claro está, al superhéroe de Thor. Y además, con un estilo de letra muy parecido al original de Thor. Así que si en el anterior pase de batalla tendríamos de skin especial a John Wick, puede ser que en este pase de batalla tendríamos a Thor con su martillo, que el martillo actuaría como pico en Fortnite. Así que nada chicos, vamos ahora a por el siguiente secreto. Bueno pues chicos, este siguiente secreto es básicamente un rumor, porque no está del todo confirmado, pero sí que es verdad que tiene una alta probabilidad de que así sea. Si no sabéis de lo que os estoy hablando, es básicamente el tema de los niveles en el siguiente pase de batalla. Bueno pues, por si alguno de vosotros no lo sabía, en el segundo pase de temporada teníamos 70 niveles, los cuales se nos quedaba un poquito cortos para conseguir skins, picos y demás. Entonces, en el siguiente pase de temporada, justo en el que estamos ahora, añadieron 30 niveles más, con lo que darían 100 niveles, que ya estaría bastante bien para ser un pase de batalla. Pues entonces, si esta idea ha triunfado en el anterior pase de tener 100 niveles, pues yo lo que creo es que en este nuevo pase van a tener los mismos niveles que el anterior. Y claro, está con una recompensa final de una skin muy, muy tocha. Entonces sí chicos, probablemente en este nuevo pase de temporada tengamos 100 niveles como el anterior pase. Ahora vamos a ir con algo que es de las cosas más habladas en YouTube sobre Fortnite. Estamos hablando del tema del meteorito y la localización donde va a caer. Bien chicos, este meteorito hasta ahora ha tenido varias fases. La primera en la que solo estaba el meteorito en el cielo y se le veía, iba acercándose poco a poco. La segunda en la que el meteorito estaba aún más cerca y caían esta vez estrellas fugaces. Y luego tenemos la fase en la que nos encontramos nosotros, que sería un meteorito que está muy, muy cerca de la tierra y luego varios meteoritos pequeños cayendo sobre el mapa de Fortnite, que pueden destruir árboles y que pueden hacer daño a los jugadores. Pues entonces, en un principio se pensaba que este meteorito iba a destruir pisos picados y de hecho se han visto muchísimos vídeos que hablan sobre este tema. Pero ahora la teoría que más fuerza cobra sería la de que el meteorito va a impactar sobre Polvorín Polvoriento. Este cambio de localización es debido a que en pisos picados no se ha encontrado ninguna referencia del propio juego con el meteorito. Y bueno chicos, vamos a pasar con la última cosa que no sabías sobre este pase de batalla. Ahora continuamos con un tema bastante interesante, el cual es que el mapa de Fortnite va a estar continuamente cambiando cada semana. El mismo chico que predijo el tema de los superhéroes y villanos en este nuevo pase, también ha dicho que íbamos a tener este nuevo meteorito en Polvorín Polvoriento. Y otra de las cosas que también ha dicho es que una de las zonas que van a ser eliminadas van a ser Charca Chorreante. De momento no se sabe qué van a añadir, si por ejemplo van a añadir más edificios y cada semana veremos cómo se van construyendo poco a poco, o es que básicamente no se sabe nada más sobre esto. Yo creo que el mapa, tal y como está, al menos para mí, se me hace muy repetitivo al jugarlo, porque aunque son diferentes partidas y diferentes personas contra las que juegas, creo que se necesitan más cambios en el mapa, para que la gente no se aburra de jugar al cabo del tiempo. Así que chicos, estas han sido las 6 cosas que no sabías sobre el nuevo pase de batalla en Fortnite Battle Royale. Así que nada chicos, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, que os hayáis quedado hasta el final, porque es que la verdad que hemos hablado temas bastante interesantes. Así que chicos, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!